Música Decirle a la comunidad que tenemos un muy buen alcalde, que sea preocupado por las necesidades de las instituciones educativas y que sin duda alguna esta es una escuela más que ha sido beneficiada y que el alcalde no hay una semana que no vaya a una escuela, a dos, inclusive hasta tres escuelas. La escuela une a los niños, la escuela une a las familias y el alcalde ha tenido una excelente visión junto con su esposa de decir, ahí donde está la gente, ahí va a estar el servicio del ayuntamiento y por eso le digo muchas gracias. Moclova ha vuelto a resurgir y todos estamos aquí para lograr que Moclova logre su meta.